Capítulo cuarenta y uno del Libro de Job, verso primero. ¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices y oradarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Te hablará él lisonjas? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Jugarás con él como con pájaro, o lo atarás para tus niñas? ¿Harán de él banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Cortarás tú con cuchillo su piel, o con arpón de pescadores su cabeza? Pon tu mano sobre él. Te acordarás de la batalla, y nunca más volverás. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. Nadie hay tan osado que los despierte. ¿Quién, pues, podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. No guardaré silencio sobre sus miembros, ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro. Que viento no entra entre ellos. Pegado está el uno con el otro. Están trabados entre sí, que no se pueden apartar. Con sus estornudos enciende lumbre. Y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego. Centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama. En su cerviz está la fuerza, y delante de él se esparce el desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas. Están en él firmes, y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra, y fuerte como la muela de abajo. De su grandeza tienen temor los fuertes, y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni cócelete durará. Estima como paja el hierro, y el bronce como leño podrido. Saeta no le hace huir. Las piedras de onda le son como paja. Tiene toda arma por hojarasca, y del blandir de la jabalina se burla. Por debajo tiene agudas conchas. Imprime su agudez en el suelo. Hace hervir como una olla al mar profundo, y lo vuelve como una olla de un guento. En pos de sí hace resplandecer la senda, que parece que el abismo es cano. No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor. Menosprecia toda cosa alta. Es rey sobre todos los soberbios. Capítulo 42 del libro de Job Respondió Job a Jehová y dijo, Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz de Manita, Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos siete becerros y siete carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues, Elifaz de Manita, Bildad, Suíta, y Zofar, Na, Amatita, e hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos, y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido. Y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de Helios le dio una pieza de dinero, y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Porque tuvo catorce mil ovejas, seis mil cameleos, mil yuntas de bueyes, y mil asnas, y tuvo siete hijos y tres hijas. Llamó el nombre de la primera, Gemima, el de la segunda, Cessia, y el de la tercera, Keren-Apuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto, vivió Job ciento cuarenta años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días.